la comisión de familia respaldó dos proyectos de ley uno prohíbe toda actividad que fomente la explotación sexual la pornografía infantil y el consumo de drogas ilícitas mientras que el otro impide la realización de conciertos por parte de artistas que promuevan la narco cultura la instancia decidió votar ambos textos en forma conjunta teniendo en cuenta que el tenor de sus materias es similar la moción de las y los diputados rené alinco zara concha felipe donoso juan ira raza bal pamela giles carla morales francesca muñoz emilia anullado jorge zafirio yo tuite teao señale que la narco cultura se ha entendido como un conjunto amplio y dinámico de elementos simbólicos que hacen referencia al tráfico de drogas en ese sentido su propósito es impedir la promoción y apología de la narco cultura la explotación sexual la pornografía infantil el consumo de drogas y otros delitos violentos prohibiendo la celebración de espectáculos y la difusión de obras en los que se promuevan dichas conductas ello con el objeto de evitar que bajo el pretexto de la realización de actos culturales o artísticos se corrompa a la ciudadanía en especial a niños niñas y adolescentes la segunda iniciativa aprobada por la comisión y presentada por el diputado gaspar rivas prohíbe que las redes sociales y plataformas digitales reproduzcan publiquen transmitan comercialicen o permitan descargar de internet material audiovisual de artistas que promuevan la narco cultura la moción plantea que el problema no radica en el llamado género de música urbana sino en el hecho de que algunos utilizan su creación artística como vehículo de propaganda glorificación promoción y romantización del mundo del narcotráfico lamentablemente dicho material asegura el texto es consumido principalmente por las generaciones más jóvenes es decir personas más vulnerables a caer bajo el influjo normalizador de estos contravalores sociales instalando en sus mentes la idea errada de que este estilo de vida es positivo y digno de emular concluye el texto para ver el video para ver el video mi Gracias por ver el video.